Como si enamoré y las nuevas generaciones Antología a la conquista de nuevos países del mundo Antología la primera agrupación peruana se lanza a la conquista del mundo musical por sus 20 años de trayectoria Antología líder en música andina contemporánea llevará sus 10 mejores canciones a la industria musical del mundo y tú tienes que ser parte de esta conquista 10 canciones que serán interpretadas por cantantes internacionales Este disco será grabado en México Participa y elige en nuestra página web Facebook, Fanpage, Twitter e Instagram Por fin nuestra música entrará a competir con los mejores artistas internacionales de habla hispana Thank you for championing my Se parte del proyecto más ambicioso de los últimos tiempos Elige las 10 mejores canciones de Antología Elige ya Antología para el mundo Ha empezado 3, 2, 1 Nuestra música andina contemporánea en los ojos y oídos del mundo El mundo entero con la magia de Antología John Tóquí y a Tóquí y a Tóquí y a Tóquí y a